Egunón, comenzamos con el consejo rector correspondiente al mes de enero y pasamos al primer punto, que es el acta del consejo extraordinario del 9, que es la que hicimos de presupuestos. No creo que tenga nada. Sin más, la vamos a parar por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es el informe sobre el cumplimiento de los plazos legales del pago de legislación del cuarto trimestre que habéis recibido. Si hay alguna cuestión, espero que Borca pueda aclararla. Y si no, paso a información general. Bueno, pues en información general creo que habéis recibido este documento el lunes, que es el del proceso que hemos hecho para el diseño mediante economía circular de parte del mobiliario de la zona de estudio de Fadura. Bueno, pues sin más, para que tengáis un poco consciente cuál es el procedimiento. Que sepáis, que seguro que habéis visto que en presupuestos va una partida para la primera fase de este presupuesto, de este proceso, que es ya sacar a concurso la fabricación de los elementos que se han diseñado en ese proceso participativo con economía circular. Y bueno, pues iremos viendo cómo nos salen las cosas. Y si sale bien, pues pasaremos a las siguientes fases. Si tenéis alguna pregunta, pues el próximo consejo rector o cuando queráis nos la hacéis. Sí, 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 ahora sí, sí, si la puedo responder. Digo porque es un proceso un poco raro, igual no sé yo respondértela, si no la apunto. Gracias, buenos días a todos. He visto el informe, la verdad que cuando lo vi, me aproximé, me parecía, me parecía una cosa, bueno, la verdad que lo vi gordo y dije, ¡qué susto! Y resulta que, con todos mis respetos, tres cosas. Primero, no sé hasta qué punto una instalación deportiva tiene que tener una sala de estudio de esas dimensiones. Se podría haber hecho ahí un recómodo indoor, salas de ping-pong, cosas internas de deporte. Una sala de estudio de tamaño, un centro deportivo, se usa como centro de estudio, que me parece muy bien, en épocas de estudio se llena, el resto del año está vacío, más que cuatro que están opositando. Por lo tanto, la primera consideración es que no sé por qué el quecho Virola tiene que tener una sala de estudio de estas dimensiones en unas instalaciones deportivas. Las propiedades que he hecho Virola, como siempre vemos que están torcidas, porque tenemos las instalaciones deportivas de los frontones, esa es una verdadera vergüenza y gastamos el tiempo en esto. La participación, como todo en este ayuntamiento, es escasa de personal, de la gente que ha participado, se ve que la gente es esto. Y todo se concluye, después de este tiempo que no sé cuántos habéis tardado, en diseñar unas mesas y poner cuatro mesas de estudio que ya había. Os habéis gastado aquí no sé cuánto tiempo, el dinero que vais a gastar en hacer mesas de diseño. Esto, un estudio de decoración os lo hacen una mañana. O sea, yo no entiendo, con todos los respetos al Dinky y a la historia. Para montar una sala con mesas, no hay que perder el tiempo. O sea, y ahora vais a hacer unas mesas de diseño que van a costar el Congo, como nos ha pasado, con los bancos de Lanchoqui, con los bancos de no sé qué, que habéis gastado ahí en la plaza de San Nicolás unos bancos que han costado a 400.000, porque aquí el que diseña no piensa en el dinero. Porque ahora va a venir el diseño de estas muebles que habéis diseñado cuando está en el mercado todo inventado. O una sala de estudio. Entonces, yo sinceramente, con todo respeto al trabajo que habéis desarrollado, luego las fotos de los que participáis, sois siempre los mismos y sois todos de la casa. O sea, que gente de la ciudad no lo sepa, hacer cuatro mesas, de verdad, Álvaro, me parece una pérdida de tiempo y de recursos del ayuntamiento. Con todos mis respetos, porque es una sala de estudio. O sea, para poner mesas para que los chavales empollen. O sea, no entiendo. O sea, la verdad que no entiendo esto. Me parece muy bonito el PowerPoint y toda la historia, pero me parece una pérdida absoluta de tiempo. Gracias. Bueno, yo te voy a hacer varios comentarios. Primero, el establecimiento de la sala de estudio de Fadura creo que ni siquiera se le puede adjudicar a la democracia. Quiero decir, la sala de estudio está desde el año 73, desde los orígenes de las instalaciones de Fadura. Se diseñan las instalaciones con un sentido que es compartir los espacios de estudio y deporte y lo hemos mantenido porque ha habido una demanda permanente de ese espacio. De aquí, seguro que hay algunos cuantos que han hecho su carrera ahí. No sé aquí, pero en este ayuntamiento hay unos cuantos. Eso por una parte. Nosotros también nos hemos cuestionado muchas veces si debíamos dedicar un espacio a una zona de estudio o no. Pero viendo que hay demanda, pues tampoco nos hemos metido en más primeras profundidades. Segundo, trasladaré también tus inquietudes sobre el proyecto porque este proyecto está financiado por la Unión Europea. Nosotros vamos a poner el dinero de lo que ya está diseñado. Esto está diseñado y el objeto final de este proceso era crear los pliegos para la fabricación con economía circular. Es decir, de todo el material que tenemos allí, que muchos elementos de mesas ya están anticuados, se aprovechan. Se aprovechan. Claro, porque si el tablero de arriba está estropeado, hay que cambiarlo. Lo que hacemos es cambiarlo por un tablero generado con economía circular. El coste es inferior a comprar mesa de madera nueva. ¿Vale? Entonces, bueno, yo entiendo lo que tú dices. Puede ser perfectamente asumible, pero nosotros nos pareció un proyecto interesante que venía financiado por fondos de la Unión Europea con un equipo de arquitectos del municipio. Con la gente que ha participado hasta el 13 de marzo, pues hubo bastante gente de la que usaba aquello y después evidentemente se ha intentado hacer mediante reuniones o participación virtual, pero sí es cierto que la participación se vio bastante perjudicada, pero como se ha visto perjudicado cualquier cosa que ha ocurrido en este país en los últimos nueve meses. Entonces, yo creo que el proyecto es interesante, los resultados son interesantes y también tenemos que ver cuáles son las consecuencias que un proyecto de este tipo genera en el mercado también, en el mercado también del mueble. Vamos a ver si acertamos o no acertamos. Cuando agregamos la convocatoria para la fabricación, veremos cuántas empresas se presentan. Si solo se presenta una, evidentemente el impacto es cero. Eso también nosotros comunicaremos a la Unión Europea. Si no es este proyecto, innovamos, investigamos o probamos, pues hombre, yo personalmente creo que también la administración tiene que permitirse el lujo de vez en cuando probar cosas. Que entiendo que esto en un equipo de, como has dicho, de diseño o no sé qué, me lo hubiera hecho en una mañana. ¿Puede ser? No sé quién ha levantado antes. Paola. Va, que bueno. Si un poco en la línea, bueno, primero yo no estoy de acuerdo con que no haga falta una sala de estudios y que creo que hay demanda y que es bueno porque además es una zona muy apartada y creo que mientras haya espacio y haya demanda me parece que es bueno. Aparte que por nuestra parte siempre hemos dicho que para ofrecer servicios públicos y espacios de este estilo no hacía falta esperar tanto a la demanda, sino que es bueno ofrecerlo. Entonces, ahí no estoy muy en desacuerdo con que exista el espacio. Pero sí que he visto, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el PP, en que la participación es irrisoria. No puede ser que hayan estado opinando tres, cuatro personas. Entendemos los perfiles que se han encontrado como interesantes. Entendemos también el público objetivo que se quiere cubrir en cada caso. Lo que no es de recibo es que opinen tres o cuatro personas. Porque es que una opinión no se puede extrapolar a todas las personas que están haciendo oposiciones o todas las personas del ámbito universitario o no me parece que sea de recibo y menos cuando además se ha tenido esa oportunidad de hacer en grupos. Se podía haber hecho turnándolo si no se quería juntar a muchas personas y luego online. Es que estabais casi más de la casa, como dice Andrade, que de personas que estaban participando como tal. Entonces, no sé, para mí desde luego cuando he leído con atención el informe me ha sorprendido eso. Y es cierto que luego por otro lado al tema del diseño se le da mucha importancia y ya no son los de los espacios que no tienen un cambio muy significativo por lo que hemos estado viendo, sino que se le da mucha importancia a lo de los muebles y entendemos y compartimos el tema de la economía circular y el reciclaje. Pero poner medio contenedor de plástico literalmente con un asiento en medio, pues yo no lo entiendo. Y ojo, estamos a favor de que se reciclen todo tipo de materiales, que el coste no sea superior al que debería ser si se compran nuevos. Bueno, pero de una economía circular a poner literalmente medio contenedor cortado allí, pues no sé qué tipo de diseño se está haciendo ni qué equipo de arquitectos se han unido a este proyecto, pero no lo entiendo. Y no sé muy bien el papel que han tenido estas personas, estas tres o cuatro personas que han estado participando. Sí que hemos visto las fotos de cómo han estado allí, cómo se han sentado en los posibles butacones que están dentro de esos contenedores, pero no entiendo muy bien. Sí que hemos visto el proceso express que se ha hecho al principio, que sí que había, si no me equivoco, familias con niños, sin niños, grupos, tal, pero luego el resto del proceso no veo que sea representativo, no veo variedad. Entonces, sí que, bueno, nuestra preocupación está ahí también un poco en la línea de lo que plantean desde el Partido Popular. Y, bueno, saber más que nada también cómo se han elegido esas personas, esas tres o cuatro personas. No digo que esté mal, pero cómo se les ha elegido, por qué solo tres o cuatro y si se va a ampliar. Vale, te respondo. Bueno, primero me parece profundamente injusto muchas cosas de las que dices. Primero, porque en el proceso participativo inicial, al menos, que yo sepa, al menos doce personas hubo, doce personas. Yo no sé si son pocas o si son muchas. Hay un especialista en participación en Ghecho Quirola y deciden y ofrecen a quien quiso venir, vino. Es cierto que el proceso de participación, como digo, sufrió un efecto importante porque a partir del 14 de marzo, igual no os acordáis, pero estábamos confinados. Confinados. No teníamos restricciones. Estábamos confinados. ¿Vale? Confinados hasta finales de mayo. ¿Vale? Este proyecto es un proyecto europeo y tiene que cumplir unos plazos. Por lo tanto, no puedes decir, no, suspendo la participación hasta que podamos hacerla. ¿Por qué? Pues porque probablemente, bueno, el equipo de arquitectos que era la adjudicatoria del proceso del presupuesto tiene que devolver el dinero para empezar. Entonces, terminamos el proceso lo mejor que pudimos. Y lo mejor que pudimos era hacer convocatorias dentro de lo que se podía, que eran básicamente a través de online, las participaciones. Los perfiles que se eligieron, si es que se comunicó durante enero y febrero, se comunicó a todas las personas que usan las instalaciones, se les comunicó. Va a haber un proceso participativo, te quieres apuntar. No salió mal. Y se volvió a cambiar el procedimiento y se decidió, como habéis visto en las imágenes, pues de un... O sea, se cambió el procedimiento para en lugar de hacer un procedimiento en el que las personas se acercan a ti, tú vas ese día y les haces el proceso participativo. Entonces, de eso se pudo hacer una sesión, que fue la que se hizo la semana de... Creo que fue la semana del confinamiento, no recuerdo mal, pero entre... O el 11 o el 9. No recuerdo bien las fechas. Sobre el tema de la economía circular. Digo que me parece injusto que hagáis esa crítica, porque ninguno habéis pasado, que yo sepa, ¿eh? A ver el elemento. Yo digo, ¿eh? Están allí. Yo no sé si os he invitado. Igual no os he invitado, pero está allí. Podéis pasar a verlo, os invito cuando queréis a verlo y entonces luego me decís, esto es una mierda. ¿Vale? Con esas palabras, pero mi cerebro traduce así. Entonces, por eso me parece injusto que digamos que esto es o no es. Joder, pasar a verlo, llamamos al equipo arquitecto, al equipo de arquitectos que va a hablar y os explica el cómo, el qué y el porqué de cada cosa. ¿Vale? Yo creo que es interesante escucharles, igual que yo he tenido la oportunidad de escucharles, pues porque estaba allí, porque he preguntado, joder, ¿y esto qué es? ¿Vale? Entonces, si estáis dispuestos, organizamos una sesión para que John Abad se llame el arquitecto, pase por allí y os explique qué es economía circular, por qué se ha decidido hacer así y cuál es la propuesta. Nada más. Ibon creo que… Bueno, leongo hausak guri, egídezateko, a ver, hiendiaren parte hartzaen que eskatzen gaitu, baina, edo parte hartza eskazak eskatzen gaitu, baina es diogu horrena ardura botako en getxokirolakeko txuzendaritza taldeari, egídezateko, parte hartzeak esfortu bat eskatzen da, eta hiendiaren es dagoela oituta parte hartzera, hori beste esinukatu entezak egun beste realitate bat da. Egia da, baita ere, zentzu horretan, eudala negatik egiten diren beste prozesu parte hartzailak, a gian horretara eramaten duela hiendiaren. Hori aparte, guiakine dugu, e a ver, ez ez du ondulertu, e a ver, Europako babes hori edo Europako proiektu hori zinkinfadura osorako den, al azeazki proiektu honetarako den. Hori, hori jakine dugu. Gero... Solo para este proiektu, e? Gero... Es solo para el proiektu de economía circular, de mobiliario, de la zona destu. Gero, hau, interesgarria iruditzen zego, gero ere, pentsatzen dugu, guk faltan botatzen dugu, adibidez, ingur horretan beti izan dugu, behin izan genuen, eta gure ustez, antona etu inbarko zelako, ez dakigu, hau txendegi zerbitzu bat, edo horrelako zerbait, ba, kirola albidetzeko, hain bat diendeari. Baina, baina, ezer esan horreti, jakineko genukena da, kostua. Hau da, ez dakigu, egokia den, ale egokian. Lehenengo batean izan dezakugu zalantza bat, esan ez, egokia da, baina, segun sekostua dakan, une honetan honek dauka lehentasuna, edo, lehentasuna nahikoa dauka honek horretan dirua inbertitzeko, hori izan dezakegun galdera edo zalantza. Eta orduan horretarako ikusten dugu, gutxienez kanpoko iru enpresa hartu dutela parte, procesu honetan, gutxienez, arkitektoena, koordinatzaileena edo ez dakizelan deitu enpresa horri, eta komunikazioarena. Argazkietan gutxienez iru enpresa horiek ikusten dira, ez dakik gehiago egon dienala ez. Orduan ba, bueno, enpresa horien proiektu honekin lotutako fakturak, edo horrekontuak ikusten egin dituzke, benetan izateko arrazoiak, egokiega, ez egokie, edo egual unia honetan etzela egin beharra da bai, hori erabak ikusten egin dituzko eztazkabu lako datu egin. Pues, al tema del koste, te lo dico desde ya, el koste para Betxo Kirola ha sido la parte que nos ha tocado aportar para el Estudio Arquitectos. Lo demás no va a coste nuestro, no va a coste nuestro, va a coste de la parte que financia la Unión Europea a través del Estudio Arquitectos. La participación, por ejemplo, la participación no la pagamos nosotros. La Galdera da Comunikati, Comunikazio-Empresa... No, no, no han trabajado gratis. Yo no he dicho que hayan trabajado gratis. Les paga el Estudio Arquitectos, que es el que recibe la financiación de la Unión Europea por el proyecto. Una pregunta. Nos has comentado antes, en respuesta a lo que trasladaba yo, que hay una persona que se especializa en los procesos de participación dentro de Betxo Kirola. Sí. ¿Quién? Así la débalo, responsable de comunicación y participación. Tiene formación y participación. Lleva participación y comunicación, pero ahora nos estás diciendo que la comunicación se ha llevado de manera externa en este caso, si no me equivoco. A ver, vamos a ver si explico el marco del proyecto. A nosotros una firma de arquitectos nos propone ir a un proyecto europeo donde nosotros somos colaboradores. Somos el objeto de su producción. No somos los que vamos a recibir los fondos. ¿Vale? Entonces, nuestro compromiso es, si te dan el proyecto europeo, participamos contigo, participamos contigo y si hay que pagarte algo a ti, porque los fondos europeos a veces exigen una parte de ellos y otra parte nuestra, nosotros estamos dispuestos. Pero todo lo demás, todo lo organiza el adjudicador de los fondos europeos. Quien tiene que justificar ante la Comisión, no sé, en Europa, lo que ha costado el proyecto es el estudio de arquitectura. Ellos tienen que justificar sus honorarios lo que se han gastado en hacer los prototipos. Ellos tienen que justificar todo eso. Sí, igual no me estoy explicando yo bien. Me parece perfecto como tenga que justificar ese despacho de arquitectos los gastos que tengan respecto a los fondos europeos que soliciten. Bien. Pero aparte de eso, el thinking fa dura parte de Ghecho Quirolac. Sí. Vale. Si la parte participativa, tenemos a una persona que lo lleva dentro de Ghecho Quirolac y no sé cómo ha hecho la gestión este despacho de arquitectos con el tema de fondos europeos, cuánto ha pedido o cómo lo quiere justificar. Pero al menos a mí se me hace difícil entender que también haya que coger a través de ese despacho de arquitectos el tema de la comunicación cuando dentro del ayuntamiento y dentro de Ghecho Quirolac hay una persona que lo puede llevar. Porque el thinking fa dura es de Ghecho Quirolac. No sé si es que no me estaba explicando yo bien, pero sé que se hace raro que en el thinking fa dura que parte de Ghecho Quirolac de repente esta parte se descuelga y la comunicación va a través de un equipo de arquitectos porque como recibe un dinero justifica a través de eso cómo está llevando el tema de comunicación y participación o lo que sea. Vuelvo a decir lo mismo. Nosotros participamos en la comunicación en este proyecto en lo que a nosotros nos interesa en lo que le interesa al estudio de arquitectos lo hacen ellos. Ellos contratarán lo harán. O sea, yo no le voy a poner mi equipo de comunicación a disposición del equipo de arquitectos para que comuniquen ellos como les dé la gana o lo que quieran. Nosotros comunicamos lo que nos ha interesado de este proyecto lo ha comunicado Ghecho Quirolac. O sea, lo que me faltaba ya es que venga una empresa de fuera y diga, no, aquí tienes a mi responsable de comunicación y participación para que tú hagas lo que te parezca con él. No sé, ¿eh? No sé si es eso lo que me está instaladando. O sea... No, disculpa. Igual, la parte que has dicho que le cuesta a Ghecho Quirolac es una de las... de la parte que hay que pagar a ese estudio de arquitectos, ¿no? Sí. Vale. Si dentro de ese dinero también estamos justificando eso... No, no, no. Dentro de ese dinero están los servicios de los arquitectos. No están los servicios de comunicación y participación. No, no, no. No nos equivoquemos. Nuestra comunicación la hemos hecho nosotros. Toda la comunicación que ha salido de Ghecho Quirolac sobre este proyecto la hemos hecho nosotros. No nos la ha hecho la empresa contratada por el estudio de arquitectos o la colaboración que hayan tenido. ¿La participación? Porque has comentado que era arquitectura... El proceso participativo que ha organizado también el equipo de arquitectos. Evidentemente. Entonces, el responsable que estás comentando Asir Arevalo que es el que lleva es el especialista... Pues hombre, pues ha coordinado para ofrecerle los espacios pero no ha organizado él los tiros con arcos a las dianas. Es que, no sé si entendemos cuál es el proceso de la colaboración entre el estudio de arquitectura y Ghecho Quirola. No sé, eh. Quiero decir que la arquitecta de Ghecho Quirola no ha participado en este procedimiento. ¿Por qué? Pues porque no hacía falta. No ha participado y es parte de Ghecho Quirola pero el proyecto, como podréis ver además, no todas las piezas diseñadas son de titularidad, no sé cómo se dice, de copyright, es que tampoco es copyright, no sé cómo se llama, de Ghecho Quirola. Hay unos que son nuestros y otros que son el estudio de arquitectura. Vale. Parte del acuerdo también que te exige la Unión Europea. Vale. Lo que también quiero preguntar a raíz de esto es cómo se ha llegado a elegir esa colaboración con ese despacho de arquitectos si ya disponemos de los servicios que nos están dando por esa vía. Es por evitar un coste mayor. No, no, ¿cómo? Estás diciendo que tenemos un arquitecta también en Ghecho Quirola. Sí. Tenemos a una persona de participación. Sí. Tenemos a una persona de comunicación. Sí. ¿En qué momento se ha decidido extender un convenio de colaboración o como se le quiera llamar al formato que se le haya dado con este despacho de arquitectos que están haciendo ese servicio cuando tenemos personas especializadas en cada una de las cosas que necesitamos para esto según el informe enviado en vez de tirar de las personas que tenemos? Porque el adjudicatario de los presupuestos europeos, del proyecto europeo es el estudio de arquitectura. ¿Pero se ha pedido a través de Ghecho Quirola que eso se haga así? No se ha... No se ha pedido a través de Ghecho Quirola. El estudio de arquitectura ha solicitado la colaboración de Ghecho Quirola para pedir el proyecto europeo. Pide el proyecto europeo, se lo asignan y lo desarrollamos. Claro. A eso me refiero. El estudio de arquitectos lo pide. Pero si Ghecho Quirola decide hacerlo con personal propio... Pero es que Ghecho Quirola no se ha presentado al proyecto europeo. Porque la idea no era nuestra. La idea es del estudio de arquitectura. La idea de desarrollar mobiliario con economía circular no era de Ghecho Quirola, que era del estudio de arquitectura. Y obviamente yo no voy a andar robando ideas a la ciudadanía de Ghecho. Vale. Lo que quiero decir es que es un proyecto de una persona que viene y dice tengo esta posibilidad de presentar un proyecto europeo y necesito la colaboración de la administración de Ghecho Quirola. ¿A que estáis dispuestos? Sí. Pues ya está. Eso es lo que ha sido. Pero nosotros solamente entre comillas poníamos el espacio. Ahí tienes el espacio. ¿Qué se te ocurre hacer con él? Es al revés. Tenemos una idea para ese espacio. ¿Podemos ir a Europa con él? Sí. ¿Contamos con nuestra colaboración? Sí. Las condiciones las que determine Europa. Yo no sé si me explico, Paula. Quiero decir que a los proyectos europeos se pueden presentar las administraciones públicas pero también se puede presentar un privado con una idea. Sí. Y a veces ese privado necesita de la colaboración nuestra porque es que el espacio de zona de estudio es de Ghecho Quirola. Entonces, no van a ir a Europa y decir, no, tenemos una idea si nos la dais igual luego hablamos con Ghecho Quirola y si nos dicen que no pues nada. Hombre, lo serio es que hablen con nosotros que nos digan que van a ir que tengamos un acuerdo de colaboración cuando menos de palabra decir un pequeño documento que no compromete. Quiero decir un documento que dice que si te lo dan se va a desarrollar aquí el proyecto y se acabó. Que sí, lo entiendo y agradezco las explicaciones. Lo que sí que se me hace raro es si dijéramos que esto ha ocurrido porque nos falta personal para poder llevarlo a cabo que entiendo la parte que se ha hecho. Nos faltan ideas. Vale, nos han podido dar ideas pero es que ha partido de un estudio de arquitectos X el que ha querido, el que le ha dado la gana. Hablo con Ghecho Quirola de una forma privada. Esto no se ha sacado para que pudieran optar otras empresas, otros estudios de arquitectos. Sí, sí, perdona. Se ha sacado... Sí, sí, la Unión Europea hace un anuncio, eh. Sí, bueno. Pero lo que digo es teniendo personal en Ghecho Quirola para cada una de las partes y patas que se están planteando aquí pero vale, que si se ha aptado por hacer esto pero es que da la sensación de que se ha hecho. Pero es que está dando una imagen de que no ha habido transparencia y no ha habido concurrencia. Es que esto no es un proceso de transparencia y concurrencia. No es un proceso, no es un concurso público. Ellos ya tienen adjudicado por la Unión Europea un presupuesto para desarrollar ese proyecto. Ya lo tienen adjudicado. Lo tienen adjudicado porque lo han hablado con Ghecho Quirola No, no, no. Lo han hablado con Ghecho Quirola que si se lo dan el proyecto se desarrolla en este espacio. Claro. Por eso digo. Entonces yo que tengo que abrir un canal y decir bueno, si alguien tiene alguna idea de lo que sea porque yo tampoco tengo yo tampoco sé si la idea es para trabajar en la zona de estudio. Si alguien tiene alguna idea para ir a Europa aquí estamos nosotros. si tengo que hacer eso con cada día por la mañana es que Fadura tiene 300.000 300.000 hectáreas para hacer ideas. 300.000 Entonces con 300.000 metros cuadrados para cada uno que se ocurra me tengo que andar todos los días ofreciendo un espacio. Nosotros estamos abiertos a que la gente venga y proponga y si viene con financiación europea pues joder, encantado. Y si viene con financiación del Estado español la misma. Y si viene con el Gobierno Vasco encantado. Diputación excelente. Excelente. Ojalá tuviéramos ideas de estas todos los meses. Para poder decir que no incluso. Y repito y entendiendo también las los planteamientos de Eduardo. Es que joder, es que lo que necesitamos son gente que nos traiga cosas aunque sea un espacio en que no estamos de acuerdo. no quiero decir que aunque sea un espacio que no me gusta que no sé qué que no sé cuánto pues sí. Pero siempre hay algo que aportar. No sé por qué le damos esa apariencia de opacidad que no tiene ninguna opacidad que es público que el estudio de arquitectura ha sido adjudicatario de un proyecto europeo que colaboraba para hacer una propuesta que podríamos ni siquiera haberla asumido. Si nosotros decimos esto no nos gusta se acabó la historia. Se desarrolla el proyecto y yo ni lo traigo aquí. ¿Por qué? Porque ha salido un mobiliario que no nos convence. Pero ha convencido a la plantilla de Gecho Quirola y a mí también. Por eso lo he traído aquí. Porque me parece interesante. Vamos a ver cuál es el recorrido verdadero en el mundo del mobiliario para espacios como los nuestros en el mercado industrial. cuál es el recorrido de unos pliegos de este tipo. Igual llegamos a sopesa y no tenemos a nadie o igual llegamos a sopesa y tenemos a 20. Bueno, pues los pliegos están ahí a disposición de quien los necesite. Eduardo, perdona. Sí, claro. Yo comparto totalmente contigo y he dicho todo el rato lo mismo. Respeto por los empresarios o la persona que hay de Europa se ha buscado un proyecto, nos lo ha planteado. Yo comparto el criterio de Gecho de Quirola que dice, oye, ¿tenéis una iniciativa buena para el pueblo? Está bien presentarla, trabajarla pero eso está todo bien. Yo no tengo una pega en esa pero vuelvo a decir lo mismo, la prioridad. ¿Hace falta una aula de estudio en Fadura? Yo he estudiado allí. En mi época tuve que estudiar ahí una temporada estuve y lo compartí. pero luego lo ves desde fuera y dices, ¿hace falta? Puede ser que sí. Puede ser que no. Es verdad que se usan miles, miles de personas más, pero el italiano tiene muchísimos sitios para hacer aulas de estudio. Tenemos institutos, tenemos centros abandonados que se pueden utilizar y de cara de Gecho de Quirola al deporte. Esa es una reflexión que creo que la Junta Rectora debería haber hecho o debe hacerla previamente o debería hacerla porque por cierto yo no he dicho que sea una mierda ni nada. No, no, no. Los diseños que le han dicho yo no he dicho nada de eso. Yo no soy diseñador. Solo he dicho yo. Me gusta más, me gusta menos. O sea, respeto el tiempo para diseñar las mesas. Economía circular, muy bonito proyecto, pero la fase 2 que es la que ha visto como la edición vosotros de sacar a concurso público eso, esa es la que yo creo que de hecho que en la Junta Rectora tendríamos que decidir oye, mira, el proyecto este es bonito, ¿nos lanzamos o no nos lanzamos? O sea, el proyecto es bonito, me hace la pena meterse en un concurso para que la economía circular funcione porque no hemos pagado nada pero los muebles sí los vamos a pagar. O sea, ahora la parte de construcción de esos muebles a medida los vamos a pagar y yo ya viendo el antecedente de Lanchoqui como digo que hemos hecho unos bancos a medida todo a medida y todo a gusto del arquitecto y nos ha costado a riñón a riñón de 12 millones o 20 millones o 52 con los gustos de un arquitecto entonces ese paso yo creo que antes de que no hayas tomado una decisión de ir adelante pues podríamos haberlo reflexionado y sigue fallando con mucho gusto en mi respeto yo creo que hace falta actividades deportivas hay, falla la insonorización por ahí se ve todo entonces hemos diseñado las mesas pero se sigue viendo los partidos de baloncesto y tal entonces aquí va a quedar como era es una sala de estudio yo no sé si las prioridades eran esas y si esa segunda fase antes de tomar la decisión la presidencia que igual te corresponde por tu poder pues igual tenemos que reflexionar aquí oye nos lanzamos a gastarnos dinero en cambiar las mesas o reponemos con lo que haya por la casa o por tal que son salas de estudio no sé eso es lo que yo quería criticar que tanto parecía una aventura y parece esto una lección y al final estamos hablando de muebles de oficina nada más gracias bueno alguna cuestión más bueno pues pasamos a no he recibido ningún ruego ninguna pregunta no sé si hay alguna que pueda responderla ahora porque me la sepa sí sí no hemos metido ninguna por escrito pero bueno queríamos aprovechar a preguntar por la situación del club de Getsop Kayak porque bueno hace tiempo que estaba con problemáticas nos comentaron que se iban a hacer reuniones y por saber en qué situación se encuentran y si se ha encontrado alguna solución se les ha trasladado una solución se les ha trasladado una solución que garantiza tanto el cumplimiento del reglamento del puerto deportivo del puerto deportivo y de autoridad portuaria porque está por la propuesta de portuaria y la seguridad tanto de los piragüistas y las piragüistas como de los amarristas y hay una parte del club lo voy a decir si hay una parte del club que está de acuerdo y otra parte que no estamos esperando que nos den una respuesta para que pues para cerrar el acuerdo esa es la situación sabemos que pues que tiene unas discrepancias porque hay porque como siempre en todos los sitios hay gente que quiere más y gente que que quiere lo que nosotros hemos hecho la propuesta desde desde el puerto deportivo se ha hecho la propuesta creo que es una propuesta del máximo que se puede llegar es decir lo que no vamos a permitir en ningún caso y no yo eh la policía portuaria la autoridad portuaria y los responsables del puerto deportivo no van a permitir que las piraguas circulen entre los pantalones en ningún caso puede circular puede circular se ha hecho una propuesta de circular alrededor el canal de entrada y de salida un punto de entrada pero circular entre los pantalones cuando las embarcaciones pueden estar entrando saliendo cuando los bordos de un barco eh normal tienen puede tener un metro y la piragua está abajo del todo eh eso no es asumible es cierto también ellos ellos eh permanentemente insisten en que nunca ha habido un accidente en 40 años pero es que solo faltaría que tuviéramos que tener un accidente para tomar medidas alguna cuestión más sí sí eh el contrato de guiroa con el tema de la energía y demás ¿en qué momento se encuentra? ¿cuándo termina? Pues eh pues mira el contrato eh termina si no recuerdo más en el año 22 tiene que venir su prórroga forzosamente antes de marzo la prórroga del último año perdón termina en el año 21 si queremos prorrogar el último año que sería el 22 tiene que venir la prórroga antes de que termine marzo porque el acuerdo en marzo creo que los pliegos ponen que tiene que venir no me acuerdo muy bien si siete o nueve meses antes de que finalice el contrato la prórroga debe aprobarse forzosamente no me acuerdo de siete o nueve meses no estoy seguro ahora porque en mayo de este año habría que marcar nosotros nos hemos propuesto desde la dirección de derecho quirola nos hemos puesto que para marzo venga la prórroga sería la última sería la última la única solo hay una prórroga de un año ya estaría para el año 2022 para el año 2022 tendríamos que adjudicar un nuevo contrato nuevos pliegos bueno tendría que estar adjudicado por lo tanto los pliegos tendrán que salir sí sí un nuevo contrato también nos pues puede avanzar que estamos haciendo algunos análisis porque es posible que parte de las inversiones puedan ir financiadas por los famosos fondos europeos pero estamos esperando a que alguien nos ilumine con una normativa a través de la que podamos meter esas inversiones en sostenibilidad energética ¿vale? el próximo proyecto no habla de eficiencia porque esa ya la hemos logrado ya lo que marca la ley de eficiencia que es alcanzar el 36% de eficiencia lo hemos hecho el próximo objetivo el próximo objetivo es conseguir que el 35% o 32% no me acuerdo ahora de la energía que produzcamos sea autoproducida es decir por si esto es producida por nosotros y energía que se llama limpia o energía verde sostenible ¿no? o algo similar sí me da miedo usar esos nombres porque ninguno es verdad ya vale y bueno esta tenía otra pregunta apuntada pero justo con la situación actual bueno la voy a comentar pero puede ser que esto decaiga claro hemos visto que en Bilbao Quirolac se planteaba ya en prensa al menos que se iban a reanudar los cursos para menores entre 6 y 16 años el 1 de febrero entendemos que con la situación actual en la que parece que acaba de entrar en zona roja Bilbao esto no se llevará a cabo pero bueno saber si Gachos Quirolac se había planteado algo es fácil los cursos esos son están vinculados al deporte escolar a la edad escolar de deporte ¿no? por la normativa si no me equivocan más que yo entonces cuando se suspende el deporte escolar en Bilbao por los datos que han salido entiendo que se va a suspender el viernes pues se suspende todo el deporte escolar nosotros todavía tenemos margen creo que tenemos esta semana para llegar a los 500 entonces pues calculo que se nos suspenderán el martes o el miércoles si o si salvamos salvaremos porque hemos pegado con el arguero pero vamos de lechitos a 500 entonces nosotros hacemos un seguimiento diario del índice derecho pues porque también hay que ir avisando a los clubs de oye pues que sepáis que en tal momento podemos decaer más que nada porque también ellos preguntan todos los días oye ¿cómo lo ves? ¿hasta cuándo aguantaremos? pues si analizar la curva de tendencia se está está planos un poco pero se mantiene se mantiene subiendo ¿algo más? ¿sí? la carrera y aquí te ha cloro y sur que tal en ingurua o co aster que tan erorren en grupo berrir y da buena la es no no hemos mandado toda la documentación que nos requirió aguda y medio ambiente de diputación y todavía no hemos recibido ninguna respuesta pero no os preocupéis que seguramente os enteraréis antes que nosotros comáis una respuesta que no sea es culpatoria bueno alguna cuestión más eh antes de terminar el servicio de prevención de derecho quirola eh se ha empeñado en que os entreguen unas mascarillas a mi mismo consejo al rector entonces pues ¿eh? no sé no sé si bueno y con esto le hemos terminado por el consejo del doctor ¿eh? no tengo ni idea es que ricasco el doctor bueno y aquí y Gracias.